Ahí está, vamos, mira, parece que estamos en un croma, ¿sabes? Ahora mismo podría hacer un poquito de edición de vídeo y hacer algo chulo así, ¿sabes? En plan, poner un espacio o poner algo detrás, ¿sabes? Podría hacerlo porque estamos editando, ¿sabes? Porque esto es Minecraft y puedo editar, porque es un vídeo y puedo editarlo. ¡Hey! ¡Zoom chicos y chicas! Muy buenas a todos y muy buenas a todas y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos en PvP puro, una serie que os encanta, los PvP en estado puro y por eso hemos decidido, bueno, he decidido yo, venir a unos cuantos duelos de uno versus uno y esta vez pues estamos en el señor de Bad Lion. Y comenzamos con un duelo en UHC, en la modalidad de ultra hardcore, en la cual ni yo ni mi enemigo recuperamos vida, ¿vale? Somos unos, bueno, son unas personas muy malas que no recuperan vida, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, estoy esperando a acabar la presentación para poder luchar porque es que ese señor ya directamente ha empezado a dispararme desde el principio, ¿no? Y nada, vamos a ver, ¿qué tal? Recordad que lo podéis apoyar porque se os encanta esta serie y si lo apoyáis pues seguiré haciendo la serie mucho, 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 mucho más que se os que os encanta y nada, ya hacía bastante tiempo que no subía, así que ya era hora, ¿no? Vamos a darle caña al primer duelo UHC y creo que vamos a reventar a nuestro contrincante. ¿Os parece chicos y chicas si vamos unos cuantos duelos más, ¿no? Porque a ver, tiene que ser, bueno, vamos a hacer unas cuantas partidas, ¿no? Ahí chulas, venga, vamos allá. Estamos en otra modalidad llamada Capel o manzana dorada y en esta modalidad la verdad es que podéis marearos un poco, espero que no os mareéis, ¿sabes? Que no me salen las palabras. ¿Por qué? Porque es bastante larga, suele ser bastante larga ya que tenemos un montón de manzanas de oro pero lo que tenemos que intentar conseguir es que se rompa la armadura del enemigo es decir, nuestro objetivo en este modo de juego es que se rompa la armadura del enemigo tenemos un enemigo lagueado, lo cual, bueno, igual tenemos suerte, igual no porque a veces, claro, los lagueados te pegan de tomar por saco porque se registra 10 minutos después, ¿no? Las habilidades, vale, ahí está, le hemos aganchado Vale, es que mira, mira, tío, la gente lagueada de verdad es lo más divertido para jugar PvP En este modalidad de juego, ya que tenemos un montón de manzanas y un montón de cosas el objetivo no es matarle en sí, o sea, sí, pero como ya que tiene tanta regeneración y tan total el objetivo principal es romperle la armadura sin que él te la rompa a ti por eso nos da una armadura de repuesto, ¿no? Ya veis que aquí, mira, se rompe bastante, de hecho, con los pocos golpes que me ha dado el tío y, bueno, pues, así funciona, básicamente, todo el rato hay que hacer eso, romper la armadura una vez se quede sin armadura, se quede sin repuesto la armadura en teoría es fácil matarle, pero, claro, eso nunca se sabe porque, imagínate que, yo qué sé, que el tío es muy bueno y que no te deja pegarle Mira, por ejemplo, se ha roto el gasco, pero rápidamente se lo ha puesto, ¿veis? Yo, chicos y chicas, estoy pendiente de mi marcador de vida Ahí está, se acaba de romper toda la armadura y se acaba de reponer toda la armadura de nuevo Bien, una vez él le ha hecho esto, bueno, bueno, vale, parece que se ha aburrido También puede pasar eso, ¿no? Que se aburre de luchar contra mí o que se ha lagreado y dice, oh, pues ya no quiero más Pero vamos a ir a otra partida porque me gusta mucho esto de Capo O manzana dorada Y quiero que veáis otra partida con este kit de la manzanita Vamos allá, chicos Pues estamos en otra partida más de nuestra amiga la manzanita dorada Y esta vez sí que sí voy a intentar hacerlo, chicos y chicas, muy bien Porque ya no estamos contra el señor lagreado Igual estamos contra un señor ahora que no está lagreado Lagreado, lagreado Porque el señor lagreado es malo Y vamos a intentar hacerlo muy guay, vale, vamos allá Vamos allá contra el señor recterino Recterino, que significa que te rectea, ¿no? Cuando no te encuentra Vale, este parece que ya no está lagreado Me gusta porque, joder, quiero luchar contra alguien que no esté lagreado, ¿verdad? Porque si no, claro, no tienes ventaja y yo qué sé No pasa nada, no pasa absolutamente nada Vamos a intentar romperle la armadura al señor recterino Antes de que él la rompa a nosotros Y para ello vamos a intentar hacer bastantes combos Posibles combos Sin que él nos pegue Y por tanto, por una estadística, por simple estadística La armadura de recterino se rompería antes que la nuestra, ¿no? Y eso está bastante guay Vale, ese señor se acaba de tomar manzana Yo también me voy a tomar manzana, de verdad Y me da tiempo, perfecto, perfecto Si me voy a tomar un poquito más tarde Me hubiera matado, fijaros Porque si veis La regeneración es muy buena Pero como tenemos fuerza y tenemos una espada de afilado no sé cuánto Pues es verdad que en un momento te puedes morir, ¿sabes? Sin darte cuenta Y nada Vamos a darle caña Y espero ganar esta partida Porque le estoy pegando más que él a mí Aunque él también me está pegando bastante, hay que decirlo Está jugando muy bien Y está... no sé Está aguantando, está aguantando Vale, espero que se le rompa la armadura en breves Está dando muy bien Vale, se me ha roto a mí antes Ok, ya me la he puesto Ahí está Vamos a... Ahí está, se le ha roto el casco Vamos, vamos Ahí está, ¿veis chicos? He aprovechado la oportunidad de que se le haya roto el casco Y no le da tiempo siquiera a ponérselo Eso pasa si no te das cuenta O si no tienes cuidado cuando se te rompe el casco Ya que digo, vamos Es lo más importante, ¿no? Digamos que sin armadura te matan Por mucha regeneración que tengas, ¿no? Ya que pues tenemos fuerza y una espada chetada Vamos a otro tipo de kit No sé, no sé qué me apetece Vamos a ver ahora ¿Qué tal chicos y chicas? Si jugamos un clásico Venimos al kit Iron El kit de toda la vida, ¿no? Full Iron Y ya está Y lo que surja, ¿no? En ese kit la gente pues usa el arco Porque evidentemente Pues tienes... Puedes tener más ventaja A la hora de luego combatir Uno versus uno contra tu contrincante, ¿no? Ahí tenemos... Le hemos dado... Vamos a ver Estoy usando un pack de texturas Que se llama Pack Pack Del cual hice una review Pero está en la versión 1.8, ¿vale? La versión 1.7 Se quedó desactualizada Y las texturas estaban bugueadas en la 1.8 Por tanto, pues estoy usando la versión siguiente Vamos a ver si consigo acercarme al enemigo Esquivándole un poco las flechas Porque el señor este Lo que quiere primero es debilitarme Para poder luego guardarme Pero mira Le he alcanzado con ventaja yo Ya que no se da cuenta Cuando le he alcanzado Y yo a ver si Vale Esa ha sido una técnica Muy buena chicos y chicas Y la verdad es que me ha gustado este kit Vamos a otra partida más Porque me he quedado con un sabor de boca Esos que dices tú Uff Necesito otra partida más No aquí en este kit Vamos allá Ahí está Vamos allá Mira, parece que estamos en un croma ¿Sabes? Ahora mismo podría hacer un poquito De edición de vídeo Y hacer algo chulo así, ¿sabes? En plan Poner un espacio O poner algo detrás ¿Sabes? Podría hacerlo porque Porque estamos editando ¿Sabes? Porque esto es Minecraft Y puedo editar Porque es un vídeo Y puedo editarlo Ok, chicos y chicas Estamos ya en la otra partida más En la otra partida más Es como que La partida impresionante Importante de la vida Y de nuevo Kit Iron Como he dicho Que tenía ganas de jugar otra Este digamos Es el kit básico De Overcast Network Ya sabéis todos OCTC El servidor que Todos hemos jugado una vez En Minecraft Project Ares Y pues básicamente En este kit Está basado todo Digamos en ese estilo de pelea Que es más Gana el que Pegue mejor crítico Mejor arco Porque es básicamente Lo que está basado En críticos y en arco Si con el arco Le debilitas a tu compañero O con un par de críticos Y ya está Y ya está Y me gusta mucho Pero ya Sí, hay que pasar a otro kit Porque bueno Toca jugar algo de pot pvp Vamos allá Pues chicos y chicas Estamos ya en pot pvp Como os he dicho Me apetecía jugar un poquito De pot pvp Estamos contra un señor Muy malo y muy malvado Con el kit de Kogi Y como muchos sabréis Es otro servidor pvp Dedicado también Básicamente al pot Y vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Y ganar a este señor Muy malo Porque es un señor muy malo Y me está pegando Muchos golpes Pero yo también Le estoy pegando muchos Y si no te tienes poción Amigo Te vas a morir Así que corre por ti Vale Le voy a dejar vivir Porque realmente Quiero una pelea larga Quiero una pelea Que sude No sangre Para ganarla ¿No? Sinceramente Le podría haber matado Vale Más o menos Estaba controlando la vida Y le quedaba muy poca vida De hecho un espadazo Le hubiera matado Ya que con el daño De la enderpearl Se hubiera hecho daño Porque ahí hubiera muerto Pero no pasa absolutamente nada Oh Esta vez me está Vale Eso es lo que me gusta Que me des caña Que me intentes matar Toma Para ti Eso Ese veneno Hoy Ese veneno Lo hemos fallado Voy a ponerme otra vez Otra poción de veneno Porque si lo hemos fallado No es bueno Ahí tienes para ti Para el cuerpo ¿Sabes? Me la he echado a mi mismo también Pero no pasa nada Porque creo que se la ha tragado De pleno Se la ha tragado ¿Sabes? Vale Ahí está Vamos a tomarnos un poquito Una poción Bueno Voy a tirar la poción Ahí está La he tirado antes Es que Parece que comentó Retardado Pero no, no, no Ahí está Vamos Es que Es que Molan un montón No dirás que nos molan Estas partidas De PvP De pociones Un montón de cosas raras Que es un PvP No os voy a mentir Es un PvP complicado Es una modalidad Un poco complicada Pero que si la practicáis Va genial Y a la gente le encanta Bueno Pues vamos a Otro diferente Si, si, si Me apetece jugar otro diferente El kit De toda la vida MCSG Juegos del hambre Chicos, chicas Si También tenemos para practicar Juegos del hambre Y eso si que mola Vamos a ver Como mola un servidor Que tiene para practicar Uno vs uno En juegos del hambre Que digamos Que es una de las modalidades De juego Que más se juega hoy en día En Minecraft Y usted señor Deje de dispararme con la caña Porque no es la caña O sea Tú no eres la caña Si no eres la caña No puedes dispararme con la caña ¿Entiendes? O sea Yo solo puedo usar la caña Contra ti Y esquivar tus flechas también Pero claro Si me das No, no, no Ahí está Esquive la flecha Esquivar la flecha Te estoy esquivando flechas Te estoy esquivando flechas Venga Venga Así que Venga Ahora me toca a mí ¿Vale? Ahora me toca a mí Ahí está Muy rico ¿Te ha gustado? ¿Verdad que sí? ¿Te ha gustado? Yo sé que sí te ha gustado Mira Ahí está Ahí está Muy bien Así me gusta Que te las trajes todas Es que sí que te encantan Mil flechas Vale Y esto te quemas ¿Te quieres quemar un poquito? Pues te quemas Ahí está Vale Los dos nos quemamos Esta es la batalla definitiva Del fuego on fire La verdad es que no sé por qué Se está quedando separadito el pobre Pero no pasa nada No pasa nada La batalla la he ganado yo ¿Sabes? No hay nada que decir Para acabar este vídeo De nuevo estamos con un croma Mira, magia de la edición Y estamos en el servidor de De Val Lion Seguimos ¿Sabes? Es que no me he ido No me he ido Y estamos para acabar el vídeo En Archer En la modalidad de arriqueros Esta modalidad mola un montón Porque tienes que intentar Que no te den a ti Y tú darle a ellos Sí, como en todas las modalidades Pero esta vez Es solo con arco Y tenemos una velocidad increíble Y tenemos, bueno Un montón de pociones Para llevar esa velocidad al máximo Y tenemos que intentar Movernos muy inteligentemente Mira, me acaba de quitar Tres corazones y medio De un golpe Por eso digo que intentar Moverse muy, muy inteligente Mente Y estoy, no lo he dicho comentando Estoy comentando Estoy usando el kit ¡Ah! El resource pack De Backpack PvP Que muchos me habéis preguntado Cual estaba usando Y es el mismo De que mi review De hace unos meses Pero lo han cambiado Lo han actualizado Ya que estaba bugueadito Así que, pues bueno Ahora lo estoy volviendo a usar Y me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho No me mates Señor, no me mates Por favor Me va a matar Es que los dos Los dos estaban muy muy bajos de vida Me ha matado Me ha matado Pero bueno No siempre se gana, ¿vale? Hemos ganado todas las partidas seguidas Y mira Hemos tenido la consecuencia De que esta La hemos perdido ¿Por qué? ¿Por qué es la última? ¿Os dejáis algún sabor de boca? Mira, el señor de atrás lo dice Sí, ha sido divertido Bueno chicos y chicas Muchas gracias por ver el vídeo Lo dejamos por aquí Vamos a ver si llegamos A un reto de 5.000 me gusta Y nos vemos en el siguiente Dejar más like Para PvP puro y duro De la muerte Y hasta la próxima Chao, chao